Partida en la séptima en Golden Gate Fields, por segunda línea, I'll Do It For You, la Tordilla, igualmente la número uno, Cowboys Daughter, es la que está ahora dominando la situación. Más abierta el seis, Overwhelming Love, viene a meter presión y es Overwhelming Love la que viene a pelear la punta con el uno, la llevo a Cowboys Daughter cuando pasan por la meta por primera vez. Por fuera, Overwhelming Love, por dentro está, la llevo a Cowboys Daughter, la favorita luchando la punta. I'll Do It For You, la número dos, está en el tercero buscando un espacio, por fuera está Clearly Gun, la número cuatro, y ahora el cinco ha quedado última, escarzo, pero bastante cerca. El parcial es relativamente rápido, 23-2 para el primer cuarto de milla. Cowboys Daughter, ahora está siendo presionado por Overwhelming Love y Clear Gun, el cuatro está allí a un cuerpo en el tercer puesto. En la baranda está I'll Do It For You, el dos, última, escarzo, pero del primero al último hay tres cuerpos cuando dejan 48-1 en la media milla. Overwhelming Love por dentro, por fuera con el jinete Armando Ayuso y por dentro Cowboys Daughter con Evan Román. Clearly Gun, a la expectativa con Catalino Martínez en el tercero por fuera y por dentro está I'll Do It For You con Franca Alvarado, el dos, última, escarzo con Pedro Terrero. 1-13-1, los tres cuartos de milla. Cowboys Daughter dejó en el camino a la I'll Do It For You, la número dos y avanza por dentro, la número cinco, escarzo para el tercer puesto cuando giran la última curva. Cowboys Daughter adelante, I'll Do It For You presiona por fuera, entran en la recta final, está Cowboys Daughter dominando, insiste I'll Do It For You por segunda línea y viene escarzo para el tercero, domina la situación, la llevo a Cowboys Daughter, escarzo haciendo esfuerzos por fuera, la llevo a Cowboys Daughter, adelante, se sostiene en la punta el 1, Cowboys Daughter con Evan Román. Segunda el cinco, escarzo y el I'll Do It For You, el dos en el tercero.